Israel afirma que su ejército no mató a Mohammed al-Dura, el niño palestino, que en el año 2000 se vio envuelto en un intercambio de disparos entre militares israelíes y milicianos palestinos. Una investigación israelí pone en duda que Mohammed y su padre fueran alcanzados por las balas tal y como mostraba el reportaje del canal Galo France 2. El gobierno hebreo considera que las imágenes que dieron la vuelta al mundo forman parte de una campaña deshonesta para deslegitimar a Israel. El ministro de Asuntos Internacionales y Estrategias sostiene que en contra de lo que alega el reportaje de que el niño fue asesinado, la investigación del Comité sobre el Material Bruto muestra que en las escenas finales que no fueron difundidas por France 2, el chico aparece con vida. El autor del reportaje asegura que los investigadores israelíes no han contactado con France 2 para tener acceso a las imágenes y se ha mostrado partidario de colaborar con una investigación internacional, una posición similar a la del padre del niño. Una vez dijeron que Mohammed estaba vivo y otra vez que murió por disparos palestinos. En otra ocasión nos grabaron a Mohammed y a mí como si fuéramos israelíes y como si los palestinos estuvieran disparando hacia nosotros. Si Mohammed no fue alcanzado por las balas entonces, ¿quién hirió al padre del mártir Mohammed al-Durah? El padre de Mohammed está dispuesto a que se exume el cadáver de su hijo en el marco de una investigación internacional.